Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No me lo tomes de esta caña en España y con caña Caña, caña, caña Cuando tomes tu café, toma tu café Caña, caña, caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes de esta caña en España y con caña Caña, 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 caña Caña, 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 caña No tomes tu café, toma tu café, con caña No tomes tu café, toma tu café, con caña Súbate, tú tomaste esa caña, con caña Caña, con caña Caña, con caña Caña, con caña Caña. 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 Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma manos de esta caña en España y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en la playa Toma manos de esta caña en España y con caña Caña, no te lo tomes sin la caña Caña, solo caña, dale a robar con azúcar y con caña Gracias por ver el video